¡Suscríbete al canal! Así que en la descripción no se olviden de mandarme sus videos, like si les estaba gustando el video hasta ahora, suscribirse si no lo están y empezamos con el número 5 En el número 5 vamos a encontrar al uruguayo de Barcelona, estamos hablando de Luis Suárez de 28 años de edad, de 1 metro 82, de 90 de valoración general y de 91 de tiro Pero también antes, se me olvidaba comentar que ahora en el transcurso vas a ver el jugador, su nombre y la valoración pero de tiro No su valoración general como en el video anterior, sino que esta vez vas a ver su valoración de tiro Así que este fue el número 5, ahora vamos a pasar con el número 4 En el número 4 tenemos a Robben, el holandés del Bayern Múnich, de 31 años de edad, de 1 metro 80, de 92 de valoración general, de 81 de pase, 77 de físico y de 91 de tiro Es increíble, es increíble Robben, además de que tiene 96 en velocidad, es increíble Vamos a pasar ahora con el número 3 En el número 3 tenemos al holandés Robin Van Persie, si no me equivoco Van Persie y Juan el Fenerbahce Tiene 32 años, 1 metro 83, 90 de valoración general, 83 de pase, 92 de tiro La mayoría tienen 92 y 91 en este top 5 76 de físico y 78 de velocidad Este es el número 3, vamos a pasar ahora con el número 2 En el número 2 lo que nos esperábamos, no encontrarnos al señor Cristiano Ronaldo, el portugués del Real Madrid De 92 de valoración general, de 82 de pase, de 87 de físico, 93 de velocidad y 92 de tiro Este es el número 2, así que vamos a pasar ahora con el ganador, el número 1 En el número 1 tenemos al Lionel Messi, el argentino de Barcelona de 28 años de edad De 1 metro 70, de 94 de valoración general, de 84 de pase, 94 de físico, 86 de velocidad Y escuchen esto, 96 de control de balón, es increíble Creo que no lo dije, pero tiene 94 de tiro, creo que no lo dije Se me pasó, así que es increíble Lionel Messi Que es el jugador con más stats dentro del juego Y que su valoración es, la mayoría supera de 9 Luego tenemos en pase y en velocidad que tiene 84 y 86 respectivamente Así que nada chicos, espero que les haya gustado este video Suscribirse si no lo están, no olviden de darle like Mandarme su video en el correo que aparecerá abajo para participar Y como les voy a decirlo también, que vamos a tener video todos los días Excepto los días domingo Y cuando hay un option fail, durante más o menos esta semana No vamos a ir por el option fail También luego voy a hacer un video específico Hablando de Gladiatore, ya lo que va al par, cheque las imágenes son increíbles Así que quizás mañana vas a tener ese video O además del video que siempre tenemos Vas a tener ese de Gladiatore un ratito antes Así que apoyar la serie, por favor dejarle un like Comentar que serie más Porque la verdad a mi se me acaban las ideas Porque no queda mucho Nos queda pase Algo de físico y velocidad y control y nada más Porque estaba viendo recién que me lo hacéis Juárez Que son la mayoría desconocidos Así que en tus comentarios recuerden Que mañana vas a tener toda la información de Gladiatore Todavía su fecha de salida no se sabe Así que nada, espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima, adiós